Mi nombre es Marina, soy educadora social y grabo este vídeo para animar a todas las mujeres a participar el próximo viernes en las actividades del Día de la Mujer y también en la huelga general que está convocada. Este año la huelga se ha organizado en cuatro bloques desde la Coordinadora Estatal y uno de los más importantes, que más estamos reivindicando, es los cuidados. Reivindicamos que las mujeres llevamos el grueso del peso de las tareas de cuidados y de las tareas domésticas y que son tareas que mantienen la vida, que son imprescindibles para el desarrollo de cualquier sociedad. Aparte, reivindicamos los bloques laborales, estudiantil, de consumo, a las compañeras racializadas, a las compañeras LGTB+, a todas las mujeres del mundo, por nuestra vida, por nuestra dignidad y por nuestros derechos, pero que nos veamos el 8 de marzo en las calles. Un saludo, compañeras.